Estamos con clase de natación, quedamos todos los días a las 2 de la tarde, estamos viendo lo que es iniciación a la técnica de Kroll, un poco de ejercicios de flotación para aprender la respiración, cómo es, el ritmo y bueno, disfrutando. La verdad que el agua es un medio ideal para todo lo que es trabajar, todas las articulaciones, ya que no hay impacto, no tenemos resistencia, es un medio bárbaro para aprovechar. La verdad que hacemos muchas actividades y bueno, que nos da mucha vitalidad todo. En este momento estamos haciendo clases de natación y bueno, hay gente que no sabe nada, hay principiantes y muy buena la profesora y bueno, la pileta aparte es climatizada, bueno, tenemos todos a favor y Puerto Libre es el lugar donde la paso mejor. Me anoté hace 15 días, no sé nadar, pero estoy aprendiendo, estoy tratando de, por lo menos, qué sé yo, flotar y me hace muy bien para la columna y todo eso, me siento mejor. Espectacular, yo me anoté después de tanto tiempo, hace muy poquito que empecé y es espectacular, no creí que iba a ser así. Maravilloso, hay de todas las disciplinas para Kroll. A mí me cambió la vida, la verdad que en invierno hay un montón de actividades y en verano la pileta, bailás en la pileta, haces ejercicio. Acá nadie está triste porque es todo música por todos lados. La atención de la gente es divino. El que viene acá no se va. Gracias.